¿Qué será de mí cuando me encuentre lejos de ti? ¿Qué podré yo hacer sin tus caricias que me hacen feliz? Solo y sin tu amor me será todo imposible en la vida porque eres para mí la única ilusión que alegra mi vivir cuando estoy a tu lado mi bien y me das tus caricias con tu sin pan sonrisa que a mi amor cautivo y si me encuentro lejos de tu amor algún día yo rezaré al Señor que te cuide por mí ¿Qué será de mí? ¿Cuándo me encuentre lejos de ti? ¿Y qué podré yo hacer sin tus caricias que me hacen feliz? Solo y sin tu amor me será todo imposible en la vida porque eres para mí la única ilusión que alegra mi vivir cuando estoy a tu lado mi bien y me das tus caricias con tu sin pan sonrisa que a mi amor cautivo y si me encuentro lejos de tu amor algún día yo rezaré al Señor que te cuide por mí yo rezaré al Señor que te cuide por mí yo rezaré al Señor que te cuide por mí yo rezaré al Señor que te cuide por mí yo rezaré al Señor que te cuide por mí yo rezaré al Señor que te cuide por mí yo rezaré al Señor que te cuide por mí yo rezaré al Señor que te cuide por mí yo rezaré al Señor que te cuide por mí yo rezaré al Señor que te cuide por mí yo rezaré al Señor que te cuide por mí